¿Qué es el riego? Empresarios productores, damos paso a este siguiente punto que es el riego. Este es un tema muy importante ya que hablamos sobre el control de plagas, enfermedades, el exceso de humedad nos genera, nos genera la producción de hongos y bacterias. También recuerden que el ejote es un cultivo de un ciclo muy corto, son 60 días, a lo cual los riegos son menores o más constantes. Entonces, regularmente se llegan a aplicar nada más 4 riegos en todo el ciclo, que van cada 15 días. Pero esto va a depender de acuerdo también a su tipo de suelo o el delenaje que tenga específicamente, ¿no? Así es. Bueno, ingeniero Giesis, ¿nos apoyas con el tema? Sí, gracias ingeniero. Es de suma importancia hablar sobre los riegos, ya que un riego quiere decir proporcionarle a nuestro cultivo el agua adecuada, no sobre exceder lo necesario. Algunas anécdotas que hemos tenido en el transcurso de recorridos de campo, hemos notado que hay productores que exceden la capacidad de campo y es ahí donde empezamos a notar que los hongos se activan y pues a veces se nos pasa a hacer previas aplicaciones de fungicidas y es cuando empiezan los problemas. ¿Ha tenido algún problema con sus productores? Sí, regularmente lo que hacen es hacer el primer riego pesado para la siembra y darle unos 15 días más o menos para dar el primer riego para que empiece a desarrollar la planta. Pero como tú lo mencionas, si no haces aplicaciones preventivas obviamente vas a tener mucho problema. La semana pasada dejé la primera aplicación semanal y yo quería dejar una recomendación del Tronos como fungicida o bactericida preventivo y me dijo el productor que no, que en esta ocasión no era necesario ya que los primeros días no tenía problemas de que llegase a enfermarse la planta por cuestiones de humedad o porque la planta es nueva. Pero pues obviamente eso ya va a depender también a cada productor pues la recomendación como les da es hacer las aplicaciones preventivas para evitar esos problemas a un tiempo avanzado, ¿no? Sí, más que nada porque el cultivo de jote como ustedes saben es muy sensible a la humedad, ¿no? Es muy sensible a la humedad, muy fácilmente se nos enferma. Sí, en ocasiones los productores ya tienen miedo de meter agua porque pues no saben en qué tiempo es necesario. Sí, pero también la misma planta te va pidiendo el requerimiento de agua que necesita, ¿no? Ya lo comentamos, lo voy a comentar más adelante de cómo la planta manifiesta si necesita o tiene un exceso de agua. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo es el momento oportuno para regar? Sería en la etapa crítica del cultivo, como tú lo mencionas, para que emerja bien la planta, que muchos lo conocen como riego de asiento, riegos antes de la floración, en floración y en fructificación, que sería lo ideal. Siempre cuidando no exceder las cantidades de agua. Aquí se podrían hacer los tipos de riego que muchos comentan que es el saliendo y tomando, ¿no? Así es, correcto. O necesitas más peso sobre eso. O así, saliendo y tomando el riego, ya quedó. También eso va a depender mucho del suelo, ¿no? Sí, pero también hay que hacer énfasis de que hay alguno que otro empresario o productor que la verdad no tiene ese cuidado en la forma de hacer sus surcos, ¿no? Porque muchas veces los hacen nada más por hacer y ¿qué es lo que hacen cuando meten el agua? Se encharca. Se encharca, se borra. O por el contrario, hacen surcos muy altos y la humedad no llega hasta ahí. Entonces hay que tomar mucho en cuenta esa parte, las surcadas. Es muy importante que las tengamos trabajar para que también tengamos un riego más adecuado. Sí, sí, la verdad sí me he encontrado uno que otro que, híjolas, ¿para qué le cuento? De plano, para esa alberca ahí. Y ahí es donde nosotros entramos que a partir de eso ellos quieren hacer este más, quieren volver a dar una pasada, ¿no? Con la mula, con la yunta. Sí, de hecho es... Volver a resurcar. Es una labor que los productores practican mucho para sacar la humedad del suelo, ya que pues excedieron la capacidad de campo en el suelo y buscan la solución. Esto no sería, no se llevaría a cabo si llevamos un riego adecuado, ¿no? Si te vamos a dar un buen riego, un buen manejo y tenemos una buena surcada, porque lo que hacemos en la segunda pasada con la yunta es tapar la planta, maltratarla, porque vas levantando los terrenos de suelo, entonces lo que haces es aventarlos al bordo donde está la plantita y pues obviamente llegas a lastimarla, ¿no? Sí, 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 sí se llega a lastimar y qué bueno que hace ese comentario, pues la verdad, si llegamos a lastimar a la planta, pues hay que aplicar algún fungicida, algún bactericida para tener cuidado, para sellar heridas, más que nada. Eso también pasa mucho con los productores de cebolla, cuando ya están en cierta temporada, en este caso llevan el cultivo más de 60 días, quieren pasar otra vez el arado para tener un buen riego en el último mes, entonces aquí lo que pasa es que dañan todo el sistema radicular de la planta, como ya la planta ya tiene 60 días, tiene un sistema radicular más amplio, lo que haces al trabajar con el arado es ir reventando las raíces y lo que ocasiona es retrasar la planta. En el cultivo de la hueta todavía no pasa eso porque el sistema radicular todavía es un poco más pequeño, es más pequeño y la planta tiene, pues obviamente no tiende a extender tanto la raíz, pero a lo que me refiero aquí es que tener el mismo cuidado, ¿no? Tener el mismo cuidado como en cualquier cultivo. Sí, más que nada hacer, sellar, ¿no?, heridas. Si vamos a meter lo que, bueno, por acá lo conocemos como la junta, pues hay que sellar heridas. Incluso los animales. También aquí las aplicaciones que se llegan a hacer en el cultivo, es importante que hay que aplicarlas antes o después del riego, ¿no? Que tengamos un poco de humedad para que trabaje un poco más la aplicación que tú vas a dejar, porque muchas veces queremos aplicar en seco y en horas de calor, pero obviamente aquí el producto ni siquiera la va a trabajar como se debería. Así es, alguna de las ventajas de nuestros productos es que vienen quelatados, pero si hay humedad en el suelo, ayudamos a que la planta tenga un metabolismo activo y veamos más resultados en menos tiempo. Entonces, como conclusión, ¿qué me podrías decir sobre el riego, el riego que se maneja en el cultivo? El riego, pues ahora sí que tener muy claro los días que se van a aplicar e incluso llevar un horario, un control en un calendario para llevar el monitoreo de la humedad del suelo y no solamente al ahí se va. Yo creo que ya le toca y en ocasiones abajo del suelo hay humedad. Y otra cosa que acá, que si nosotros hacemos un buen riego, garantizamos un buen desarrollo de la planta. Sí, también no nos estancamos, ¿no? Exactamente. Porque a veces cuando, en este caso, en la temporada que empiezan los fríos y los vientos, también tienden a resicar más los suelos. Sí, un problema que tuvimos con los empresarios productores que se adelantaron a la siembra del ejote fue que todavía les tocó las lluvias, el temporal, y notamos que las plantas que se adelantaron se empezaron a estancar por el hecho de que se excedieron de agua. Entonces, si se exceden de agua y no aplican por productos foliares, nutrición, vía foliar, entonces la planta ahora sí que tiene una asfixia radicular, entonces se estanca a lo que muchos conocen como estancamiento, o chaparramiento también. Cuando llegamos a tener ese caso de que tenemos que estancarse la planta, aquí tenemos la solución en la semana número 5. La aplicación de la semana número 5 es muy importante, ya que esta nos va a dar casi el último paso para el desarrollo de la planta, en este caso va a ser para el follaje y para el engrosamiento de los tallos. Vamos a aplicar 2 litros de Super Grow, 500 mililitros de Kelatos Magnesio, 500 mililitros de Full King, 300 mililitros de Kelatos Mix, más los 200 mililitros del adherente, y aquí no olvidemos aplicar nuestros insecticidas como preventivos, ¿no? Sí, en esta aplicación, Inge, ¿por qué subimos la aplicación de Super Grow? ¿Qué sería una buena idea compartir con los empresarios el por qué subimos la dosis de Super Grow? Pues aquí la vamos a aumentar ya que estamos ya a la mitad del ciclo del cultivo, ya pasamos 4 semanas, recuerden que son 60 días, entonces aquí ya tenemos los primeros 30 días cubiertos. En la quinta semana lo que hacemos nosotros es cuando la planta ya está entre más desarrollo, ya le aumentamos la dosis de nitrógeno para darle un último empujón, para que... Como dicen los empresarios, que cierre el surco, ¿no? Ah, les gusta, es lo que quieren, ¿no? Que las plantas cierren los surcos, que se ve más bonita, ¿no? Que se ve pachoncita. Claro. Con esto concluimos y damos paso al siguiente tema, pero me interesaría que ustedes nos comenten aquí abajo sobre qué tal les parece el tema de los riegos, cómo lo manejan ustedes, cuántos riegos dan en su ciclo, qué tipos de suelos tienen, para que también todos los otros empresarios productores que desconozcan del cultivo se den una idea de por qué es importante el manejo del riego en el cultivo de J. y que son y ¡Gracias!